Vamos a saludar a nuestra invitada de esta mañana, que es la portavoz de los socialistas vascos, Idoia Mendía. Egunon, las acciones de Cale Borroca que hemos visto esta semana, la última, esta madrugada, contra la sede del Partido Popular en Baracaldo, ¿qué significan? Pues hombre, significan que todavía quedan demasiados tics del pasado, ¿no? Y que creo que no se está haciendo la labor que se debiera de hacer por parte de la izquierda a Berchale hacia sus bases, ¿no? Creo que en los estatutos de Sortú claramente existe un compromiso por las vías políticas y democráticas y eso debe ser una lluvia fina que deben de practicar los dirigentes políticos de Sortú a todas sus bases, ¿no? Para que cosas como estas no ocurran, porque al final yo creo que las actitudes y las declaraciones públicas influyen mucho en ese mundo alrededor de la izquierda a Berchale, ¿no? Y las actitudes y las declaraciones públicas de esta semana no se compadecen, según su opinión, con los estatutos. Bueno, ha habido condenas, o más que condenas, declaraciones diciendo que no se viene con los nuevos tiempos este tipo de actitudes, pero es cierto que hace bien poco escuchamos del presidente de Sortú unas declaraciones bastante desafortunadas, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto yo creo que les queda bastante recorrido que hacer y yo creo que tienen que hacer un especial empeño, ¿eh? Un especial empeño entre su gente, sus seguidores, sus simpatizantes, para que cale esa nueva forma de hacer política que es para ellos la política en democracia, ¿no? Respetando y usando solo la palabra. ¿Va más lento de lo que a ustedes les gustaría? Hombre, sí, pero estas cosas yo creo que en algunos momentos requieren su tiempo, ¿no? Nosotros ya lo dijimos, estamos dispuestos a esperar, pero no estamos dispuestos a dar pasos atrás, ¿no? Ni tolerar retrocesos y por lo tanto la exigencia hacia ese mundo es la misma que hace unos años, ¿no? Máxima.